Facenda Carioca Eventos presenta Vitale y Baglietto Clásicos y Acústicos El magnífico show que presentaron en el Teatro Colón Ahora en Bariloche El 20 de septiembre en el Teatro La Baita Viviremos una noche para recordar Vitale y Baglietto en Bariloche Única función 20 de septiembre Venta anticipada de entradas en el teatro Este espectáculo es presentado por Facenda Carioca